El hemiciclo del Parlamento Europeo en Bruselas acogerá este miércoles un nuevo pleno del Comité Europeo de las Regiones, del cual es vicepresidente el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Antes de esto, el dirigente andaluz ha mantenido un encuentro con la delegación española en este organismo europeo, donde ha pedido que el agua sea un eje estratégico y esté en la agenda política e institucional de Europa. Vamos a trasladar un mensaje que nosotros insistimos y que cada vez hemos generado más complicidad por parte del Comité de las Regiones de Europa, de las regiones del sur de Europa y del Mediterráneo, que nos están apoyando en ese discurso que hasta ahora, curiosamente, no se había hecho en Europa, que es el discurso del agua y reclamamos, por tanto, una agenda política del agua, unos fondos para el agua y una ayuda a esos europeos. Europa no será real ni será efectiva si no se tienen en cuenta a los europeos del sur, si no se tienen en cuenta a los europeos de Andalucía. A este respecto, Moreno ha lamentado que la falta de agua y la sequía llevará, según las previsiones, a la pérdida de más de dos puntos del Producto Interior Bruto Andaluz y a la caída del empleo, debido a la complicada situación que están atravesando muchas empresas por las pérdidas en las cosechas. La agricultura lo está pasando francamente mal. El reparto de la paz que ha hecho el Gobierno de España es francamente malo para Andalucía y como consecuencia de eso tenemos a nuestros agricultores y ganaderos en Andalucía en una situación muy difícil. Una pésima PAC por parte del reparto que se hizo al Gobierno de España, donde hubo 500 millones de euros que se perdieron para la agricultura y ganadería andaluza. En este punto, el presidente de la Junta ha reiterado que uno de los objetivos de este viaje a Bruselas es el de hacer crecer el compromiso que Europa debe tener con Andalucía.